Música Hola amigos mi nombre es Merdi y hoy vamos a ver un mod bastante genial Este mod se llama Megaloot y esta para la versión 1.12.2 Los miembros o el creador tenemos dos En primer lugar tenemos el propietario que se llama Wintergrave Y el autor que se llama Iskall85 Así que muchísimas gracias muchachos Ya saben si es que tienen algún mod en mente que pueda yo traérselos Pues simplemente ponlo en los comentarios No me pongas mods grandes Mods como por ejemplo el mod de los dragones de fuego y hielo No me pongas Tinkers Construction Que no los voy a traer para nada muchachos Porque no tengo mucho tiempo en estudiar los mods Este mod es para mi es bastante simple Pero un poquito complicado en un momento de aprendérselos las cosas Por el hecho de que no hay muchos mods O muchas personas que trajeron este mod Pero que sea actualizado Los mods o al menos este mod tiene como que un año ya de antigüedad Y hay una actualización obviamente que fue el 8 de julio del 2018 Así que muchachos vamos a ver el mod como tal Y en primeras vamos a poder craftear Pero para poder craftear tenemos que tener unos shards Unos rasgos por así decirlo Que vendría siendo estos tres tipos de cofres De primero tenemos el común, el raro y el epic mega Ya sabemos Para poder nosotros craftear lo que vendría siendo este cofre Necesitamos este shard Que de por si estos shards me parece Déjenme más o menos tantear Porque como digo esto no sé exactamente Cómo es No hay ningún ore que podamos conseguir esto Porque sería muy OP Pero si me parece que tanto los cofres como los shards O sea tanto estos cofres como los shards de cada uno Podemos nosotros encontrarlo en las dungeons Ya saben en los cofres de las dungeons Estuve investigando por el desierto Que ahorita mismo no sé dónde me fui Pero estuve en la dungeon del desierto Y pude ver obviamente uno de estos Así que yo pienso si o si que podemos encontrarnos Tanto los cofres como los shards Pero bueno muchachos vamos a lo siguiente Que vendría siendo Las shards se consiguen súper simples supuestamente Si ya tienes un cofre Podemos conseguir tanto el objeto Y cuando ya esté a punto de acabarse Utilizar uno de estos tres materiales Que vamos a verlo a continuación Pero también son muy extraños de utilizarlo Hay que tener eso en cuenta Que estuve probándolo antes Y pues nada Es como que para tener los shards Pues nada Podemos tener el objeto ya sacado de los loots Ya saben que tiene una utilidad esto Como ser en creativo Pues vamos a sacar uno de cada uno Primero tenemos esto de aquí Que vendría siendo unos pantalones Ya sea te puede tocar pantalones Te puede tocar pechera Casco, obviamente botas También te puede tocar espadas Hachas, picos, palas Y también hasta un arco Así que hay que tener eso en cuenta también Y también te puede tocar unos anillos Y para esto obviamente También necesitas un mod extra Así que todo esto obviamente Va a estar en el primer y único link Que va a estar en la parte de los comentarios Bueno, en la parte de la descripción del video Perdón Y como están viendo Acá al momento de tener El segundo Bueno, el segundo mod Que es muy importante Es una librería Bueno, vamos a tener Este tipo de anillo Acá en la parte superior De nuestro inventario Al momento de poner esto Como están viendo Podemos tener Tanto un escudo Podemos tener acá Tanto pues un collar Una prenda extra Bueno, acá un tipo de casco Por así decirlo Acá un amuleto Un anillo como tal Está bastante, bastante genial Así que yo les recomiendo muchísimo Pues tener Este mod Así que nada Vamos en primer lugar Vamos a poner Game Mod 1 Y como están viendo Nos atocó unos pantalones Lo malo de la armadura Es que al momento de ponérnoslo Hay algunas armaduras Que se ven súper mal O sea, este de acá por ejemplo Se ve un poco raro Y este de acá se llama Dragon Legends Tiene una armadura Más 6.71 No dureza de armadura Más 2 Por así decirlo Y como están viendo Si es que nosotros ponemos Shift Dice Shift for more O sea, presiona Shift para más Dice Si nosotros tenemos Tres piezas de esto Nos da un efecto De resistencia al fuego Y la rareza También nos pone ahí Que vendría siendo Rarity Cummon El Upgrades Eso que sale de 6 Me parece que es Por lo que vamos a ver A continuación Vamos a sacar Uno ahora de raro Para que vean la diferencia Por ejemplo Ahí justamente nos salió Un peto Esto es del dragón Mira, genial Tenemos otro acá En este caso Tiene armadura de 10.27 Y dureza de 2.03 Vamos a poner Shift Entonces Y como están viendo Dice Jackpack Dice Hover 18 Speed 2 O sea, nos va a dar Como que Un tipo Jackpack Por así decirlo El Hellboss Más 4 O sea, que al momento De ponernos esto A ver Vamos a ponernos esto acá Como están viendo Bueno, justamente está El chat ese De modo supervivencia Pero tiene que estar ahí Lo que vendría siendo Dos corazones extra Por el tema del dragón Como están viendo Está bastante, bastante bien Vamos a ponernos esto entonces A ver qué tal Y esto de acá Ahí está Es muy raro Ok Nos da literalmente No estoy No estoy haciendo nada Ok Y estoy como que Volando literalmente Puedo volar O sea, puedo irme Hasta arriba Hasta lo más arriba que pueda Y bajar Todo lo que yo quiera Lo malo es que Es muy A ver Vamos a hacer lo siguiente Que esto Fácil Y no tiene ¿Cómo se llama? Slow fall Que vendría siendo Daño de caída Ah, no, no, no Vamos a saltar así A ver Me he hecho daño al principio Yo supongo Vamos a irnos hasta lo más arriba A ver si es que nos hacemos daño Ahora sí vamos a bajar Ok Sin hacer nada A ver Me he hecho daño Porque me he puesto El shift A ver, ahorita Pues no No tiene daño de caída Está bastante bien eso A ver El weather clear Miren Es mi cuarta vez Que estoy poniendo el weather clear Este un poco extraño Pero bueno En fin Da igual Está bastante interesante Y es algo OP Es algo OP Pero hay que tener en cuenta De que encontrar uno de estos Es bastante interesante Y de que te salga Una armadura Con justamente El efecto del jetpack Es otra cosa Así que hay que tener en cuenta eso Ya saben Este justamente Los pantalones Dice que al momento De tener tres piezas Nos dan un efecto De resistencia al fuego Así que nada Vamos a abrir El último que vendría siendo El epic mega loot Así que vamos a abrirlo por acá Y justamente nos sale Bueno lo he abierto En supervivencia Y nos salen unos samurai boots Esto obviamente es diferente a esto Así que no va a ser el efecto De los Del efecto este Del fuego Resistencia al fuego Pero bueno Vamos a ver que tiene este Armadura más 6.4 Dureza de armadura Más 5.29 La rareza que es epic Y dice Hellbot más 1 O sea que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Que sería Vamos a poner esto en 0 Esto nos da 1 Y esto nos da O sea Dos más Esto nos da dos más Si Está bastante interesante Bastante bastante interesante Porque así Como están viendo Nos chetamos Muchísimo Que es lo que pasa Bueno como están viendo Pues la armadura se ve Fea Ok Hay que tener en cuenta Las cosas como son Dijo Auronplay Y como están viendo O sea se ve feo Porque la armadura Al menos la mayoría De las armaduras Que he probado Que me han salido Obviamente estos loots Son feísimos O sea son De lo más asqueroso Pero bueno Vamos a abrir Unas cuantas más Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a botar esto Vamos a quitarnos todo Vamos a agarrar Que se yo 5 5 de cada uno 5 de cada uno A ver que tal Ok 5 de cada uno A ver que tal Bueno al final Al final voy a abrir 3 Ok Yo sé que dije 5 Pero da igual Da igual Así soy yo Vamos a poner entonces 1 Ok Una pala Se ve bastante interesante Ok Después lo vamos a ver todo 2 Bueno una espada Que se ve bastante interesante también Y 3 Bueno este pico No se ve tan bueno Que digamos Pero bueno Vamos a abrir los de raro Vamos a ponerlo por aquí Para más o menos Tener en cuenta Que son comunes Y como nos damos cuenta Obviamente poniendo shift Dice ahí rarity Y también pues Normalmente los nombres Por ejemplo este que se llama Requiem Sale en blanco O sea que es común Vamos a ver este de acá Que es 1 Ahí está Una super hacha 2 Una pala Bastante genial Y 3 Pues esta espada Bastante interesante también Me hubiera gustado Que las espadas también Sean como que grandes O sea super largas y tal Pero bueno Como están viendo Cuando no son comunes O sea cuando son raros Te da el nombre Como tal Sale en amarillo Está bastante interesante Bueno amarillo dorado Llámanlo como quieran Vamos a poner entonces 1 Bueno este es un anillo Bastante interesante Esto de acá lo vamos a ver luego 2 Ok un pico Y 3 Que sería este de acá Bueno 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 No me gusta mucho que digamos Pero bueno Eso es lo que ha salido En lo épico En la mega épico Por cierto Salen bastante cosas buenas Solamente que tuve mala suerte ahí Pero da igual Vamos a ver entonces poco a poco Que es lo que podemos hacer con esto Bueno esto de acá obviamente Va a tener cada uno Sus daños y tal Ok Por ejemplo Justamente estos 3 No tienen ningún tipo De efecto secundario Este por ejemplo Tiene Bueno Levita a los enemigos Por un segundo Al momento de golpear Con este Ice Blade Se llama Esta hacha pues No tiene absolutamente nada Y este tampoco Dice Que el auto smell Está en off O sea que Creo que la auto reparación Si es que no me equivoco Está en off Pero da igual Se me ha perdido El pico La pala En serio Pero bueno Da igual Se nos ha perdido la pala O sea es muy raro En fin Da igual Luego bueno Tenemos este anillo Que da Provide Speed Que me parece que nos da Velocidad Resistencia Y nos da Haze 2 O en health Me parece que es cuando Lo llevamos puesto Así que nada Esto obviamente Al momento de ponerlo Aquí Ok Lo vamos a poner por aquí Por aquí Ahí está Como están viendo Nos da Velocidad Resistencia Y tal Está bastante interesante Pero bueno Vamos a agarrar esto por aquí Porque lo queremos tener Para una cosita más Y muchachos Vamos a pasar Con estos 3 objetos Hay que tener en cuenta Muchachos De que estos objetos Son muy raros Funcionan a su bola Porque estuve viéndolo Ok Deberían funcionar Como yo Les voy a decir Pero bueno En primer lugar Tenemos este yunque Un poco raro Que se hace pues Con 3 bloques de hierro Un yunque Puede estar dañado Muy dañado Lo que sea Yo pues prefiero De que el yunque Este muy dañado Para tener un yunque Nuevo Pero de este mod Y un diamante Así que nada Vamos a poner esto por aquí Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Como están viendo Bueno acá nos dan los charts Que esto da igual ¿Qué podemos hacer con esto muchachos? Vamos a lo siguiente Vamos a agarrar Que hay que tener en cuenta Que también nos puede tocar Más cositas Como por ejemplo Estos Bueno Estos de acá Que vendrían siendo los upgrades Que van a servir para Entre comillas Lo que quiero mostrarles Pero como digo Es un poco raro Porque funciona su bola Este Reef Stone Que no sé exactamente Para qué sirve Pero se craftea de esta forma De estos charts Que pueden ser cualquiera De los tres Con un diamante Y nos dan esto de acá Que exactamente como digo No entiendo No entiendo para qué van Y luego estos de acá Como están viendo Los Light Infused Esmeral Y el Heavy Infused Esmeral Esto de acá va a servir Para tanto Cosas O objetos comunes Que nos pueden tocar En los En los loots En este caso obviamente Solamente en este loot En esta caja Y también tenemos El Heavy Infused Esmeral Que vendría siendo Para este solamente Este de acá No O sea da igual Saben Porque vamos a tener Algo bastante interesante Así que bueno Vamos a agarrar esto de acá Y como están viendo Dice Evolution Change Esto significa De que al momento De nosotros Por ejemplo Poner esto de acá Me parece que esto de acá Funciona Si es que no me equivoco Para esto Ajá Ahí está ¿Qué es lo que vamos a tener muchachos? Vamos a ver lo siguiente Primero vamos a ir con este objeto Y después con el yunque ¿Ok? Para que más o menos Tengan en cuenta A ver Más o menos Para que tengan una idea Cuando el porciento de evolución Change Está en 31 O sea es muy bajo Del 100% Va a salir O tienes la posibilidad De tener un 31% De que este objeto Del común Mega loot Cambie Al raro ¿Ok? Del común al raro Esto obviamente lo pones aquí Y esto aquí ¿Qué pasa? Si es que el común Está con esto Y está en un 31% Hay una pequeña probabilidad De que esto se convierta En un cofre dorado Pero cuando tienes mala suerte Sale Los shards En este caso Tuve muy buena suerte Y me salió El rare mega loot case Que vendría siendo La mejora De esto Obviamente acá ya no hay nada Como están viendo Y como están viendo Está bastante bien Porque ya tenemos Un loot mejor Que el común Esto obviamente Si es que nos encontramos Por las dungeons Pues estos cofres comunes Pero nosotros queremos Uno raro Ahora Ya hemos probado El light Ahora vamos a tener que probar Lo que vendría siendo El heavy Ahora para el light Por cierto Se hace de la siguiente manera Se hace con dos comunes Y una esmeralda Y para el heavy infuse Se hace con dos raros Y una esmeralda Así que está bastante bien Vamos a ponerlo por aquí Y como están viendo Vamos a ver Esto que debería darnos Como es un 53% Puede ser Que nos dé Tanto un épico Un mega mejor dicho O shards A ver Ahí está Justamente Genial Nos da un epic mega loot case Y está bastante bien Porque lo hemos Upgradado Por así decirlo Ahora Esto de acá No sirve para esto Esto de acá No sirve para eso Debería servir Porque este es el upgrade Pero bueno Los upgrades ¿Cómo se hacen? Pues se hace con una caja Y los shards Alrededor Como están viendo Ahí estamos Cada uno Pues con su shard Obviamente Para conseguir un Epic shard Es muchísimo más imposible Por así decirlo Pero bueno Cada uno Pues tiene la suerte Que Dios manda Por así decirlo Así que nada muchachos Yo les recomendaría muchísimo Tener el yunque No es necesario que esté pegado ¿Ok? Eso no te lo puse pegado Porque bueno ¿Qué es lo que pasa? El yunque Lo veo más Para cuando el objeto De por sí Está súper O sea Ya está a un golpe De destruirse ¿No? Hacemos esto Y tenemos los shards Y cosa que pues Tenemos El tema de Bueno Tenemos un poquito más De lo que vendría siendo Los shards Para hacer tanto El cofre Por así decirlo ¿Ok? El cofre común En este caso Porque bueno El cofre es raro Por así decirlo Porque Del Lightblade Es un Bueno La rareza Lo tienen raro ¿No? O sea que esto Al momento de ponerlo aquí ¿Ok? Debería darnos Lo que vendría siendo Es más No es necesario Ni poner esto Y debería darnos Lo que vendría siendo El tema de La rareza esta Ahí estamos Y nos da uno Esto de acá En realidad Sirve para Nos dan como que Un por ciento más De que nos salgan Más shards ¿Ok? Más o menos así Ya para terminar De hablar del yunque Ahora muchachos Por último Es esto de acá Que como digo Es muy raro Pero muy muy raro Y esto por ejemplo Tenemos un Un hacha Es raro Como tal Del cofre este de oro Vamos a ponerlo aquí Y como están viendo Es muy raro Como digo Porque dice Upgrades 6 Y acá nos dan Para escoger Dos más Como están viendo O sea está bastante interesante Que es lo mismo Como están viendo Tiene el mismo nombre De slush Y este también Ahí estás Pero que es lo que pasa Bueno yo pienso Que es para cambiar Solamente lo cosmético Como dice acá Cosmetic transmutation Por ejemplo No lo quiero así En dorado Lo quiero en rojo Porque mi textura O mi skin es roja Bueno vamos a ponerlo Esto de acá Y como están viendo Ya tenemos el rojo Y está bastante bien Ahí estamos Y esto solamente sirve Para cambiar lo cosmético Nada más Ahora Cositas Pues vamos a hacer Lo siguiente Que vendría siendo Esto de acá Esto pues se hace Con un epic shark 4 de cristal Y 4 bloques de hierro Y el último se hace Con 4 rare shark 4 common shark Y el cristal Ok Está bastante Bastante bien Y eso sería Lo último ya O sea eso sería Ya todo el mod Porque no hay nada más Que hablar Como digo Esto de acá No entiendo Para qué rayos es Y nada Mucho menos Muchachos Vamos a dejarlo Hasta acá entonces Espero que les haya gustado Muchísimo este mod Ya saben Dejar un like Porque esto cuesta Muchísimo aprenderlo Así que nada Un saludito a todos Y hasta la próxima Bye Woo Que te reviento